En la comuna de Machalí, autoridades regionales encabezadas por el intendente regional Pablo Silva Maya y la vicepresidenta ejecutiva de Junji, de Ciré López de Maturana Luna, dieron por inaugurado el jardín infantil Piececito de Niño, con capacidad para 48 menores. Esta unidad educativa fue construida en virtud del programa presidencial Más Salacunas y Jardines Infantiles para Chile. Aquí no estamos en el pueblo de Machalí, estamos en el sector poblacional, en el cual nosotros y la presidenta cree que hay que darle la oportunidad a los niños. Eso es lo que nos interesa, que todos tengan la misma oportunidad y la base de esta oportunidad es parte de los jardines infantiles. Nosotros, con la única posibilidad que tenemos que los niños crezcan, lleguen a las mismas condiciones que gente que tiene recursos, es partiendo con una buena calidad de educación parvularia. Es el estándar que estamos poniendo, la verdad, en todos los jardines infantiles de esta meta presidencial, porque la idea es que la educación parvularia se pueda dar en estos espacios que tienen un estándar también de los países de la OCDE. Ese es el estándar que se puso. Y la idea es que sea, de aquí para adelante, el que nos rija en las infraestructuras que hagamos para los niños y las niñas. La Municipalidad de Machalí aportó con el terreno donde se encuentran emplazadas las modernas instalaciones de este jardín infantil. Hoy día me siento orgulloso de que hoy día estamos inaugurando el mejor jardín de la Comuna de Machalí. Son cuatro jardines que se vienen para la Comuna y este es de gran envergadura, un diseño espectacular. Me siento realmente conmovido porque esto está llegando a la gente más vulnerable de la Comuna de Machalí. Por su parte, la directora del recinto, Viviana Abarca, destacó las características de la infraestructura de más de 429 metros cuadrados de construcción. Bueno, este es un gran desafío para todas, no solo para mí. Dar realmente una educación de calidad, donde se respeten los derechos de los niños, donde se haga participar la familia y la comunidad como un ente cercano, no como un actor ajeno. Implementar nuevas estrategias en donde los niños sean protagonistas y por sobre todo respetar los tiempos, los espacios de cada uno de ellos. Feliz, estamos todas felices. Es importante señalar que el monto total de este proyecto superó los 450 millones de pesos.